En la mañana del día de hoy, 18 de abril, se llevó a cabo un foro de autoprotección para los líderes de la Junta de Acción Comunal de la Ciudad. Esto debido a lo que viene viviendo este gremio en cuanto a seguridad. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Alto de Compasizar manifestó sentirse preocupado, ya que la alcaldía ni la gobernación realizaron presencia en este foro. Estamos acá en estos momentos en el auditorio de la policía, en el comando central, donde ellos, preocupados por la situación de orden público que estamos viviendo, sobre todo de inseguridad en la integridad personal de los líderes sociales de comuna, nos invitaron a un foro de autoprotección. Pero estamos denunciando prácticamente el desdén de las entidades de verdad gubernamentales que les compete esta situación, como es la alcaldía y la gobernación, donde hay ausencia de todos ellos. Bien tiene la policía en querer prestarnos la protección que necesitamos, pero dentro de las medidas de autoprotección que nos están dando ellos, está por lo menos la claridad, donde si no tenemos alumbrado público ni hay quien nos dé una solución en este momento de decir, sí, vamos a hacer énfasis en el alumbrado público. Lotes enmontados para que no se escondan las delincuencias que van a atentar contra nosotros, como le pasó al compañero, que en paz descanse. No tenemos quien dé una solución sobre eso. Entonces, queremos resaltar eso, queremos algo que sea de verdad, verdad, integral, que garantice la seguridad de los líderes sociales.